De un depósito, por la mañana, sacan un tercio. Y por la tarde, un medio de lo que quedaba. Si por la noche hay 200 litros, ¿cuánto tenía el depósito al principio? Primero tenemos un depósito, y por la mañana sacamos un tercio. Entonces, si por la mañana sacamos un tercio, uno menos un tercio es dos tercios. ¿Vale? Ahora, por la tarde saco un medio de lo que quedaba. Saco un medio de lo que quedaba, que eran dos tercios. Un medio por dos tercios es dos partido seis, que es un tercio. Por la mañana he sacado un tercio, y por la tarde he sacado otro tercio. Entonces, ¿cuánto me queda por la noche? Si he sacado un tercio y luego he sacado otro tercio, ¿cuánto me queda por la noche? ¿Cuánto me queda? Pensad algo. Por favor, usad el cerebro un poquito, que no es tan difícil. Tengo uno, saco un tercio y luego saco otro tercio. ¿Cuánto me queda? No estás aquí, no estás, no, no estás. Tú te dedicas a copiar y ya está. No piensas, Illo, que uses el cerebro. No voy rápido, no voy rápido. Para usted cualquier excusa es buena. No voy rápido, voy bien. El que va lento es usted. Es usted el que se tiene que adaptar. Siempre piensa que es el otro el que hace las cosas mal. No, es al revés. Es usted el que se tiene que adaptar a la naturaleza. Y yo marco el límite que da la naturaleza. Y además, no voy rápido porque lo he preguntado ya tres veces. Si usted se dedica a copiar y encima ahora, ¿qué está haciendo? ¿Tiene sueño o qué? Tenía que estar concentrado. Es que usted en un partido de fútbol no se para. ¡Ahhh! ¿A que no? Aquí tampoco. ¿Cuánto es? Tercera vez. Por la mañana saca un tercio. Por la tarde saca un tercio. ¿Cuánto queda para por la noche? ¡Joder! ¿Cuánto? ¿Quién lo ha dicho? Tú lo has dicho, ¿no? No nos enteramos, ¿no? Pues a mí me da igual. Yo lo he explicado perfectamente. Aquí hay un problema de falta de trabajo y de esfuerzo. ¿Vale? ¿Vale? Problema muy grave. Si divido el depósito en tres y por la mañana saco un tercio y por la tarde saco otro tercio, ¿cuánto me queda para por la noche? ¿Todavía no lo entendéis? ¿Todavía no lo entendéis? Menos mal. Para por la noche, en total he sacado... Pero hay que expresarlo matemáticamente. Un tercio más un tercio, dos tercios. Entonces, me queda el depósito que tenía menos un tercio. Perdón, menos dos tercios. Me queda un tercio. Y ahora, ¿cuántos litros tenía el depósito? Porque me dice que ese tercio son doscientos litros. Si este tercio son doscientos litros, ¿cuánto tiene el depósito en total? Como seiscientos. Menos mal. ¡Aleluya! Os he dicho que para calcular el total teniendo la parte, tenéis que multiplicar la parte por la inversa de lo que queda. Doscientos por tres partido uno es seiscientos. Y para mañana, quiero todos los ejercicios de la página 73. Ahí encima, que me dedico a corregirlo.